Yo soy un carojero que rima y rima, que rima y rima Yo soy un carojero que rima y rima, que rima y rima Buscando la película, que morirá La busco para darle, cositas buenas Soy caro y rima, que rima y rima No voy a hacer pasosas, mirando en playa y playa Todas las huellas que dejas tú Mirando en playa y playa, todas las huellas que dejas tú De belleza por los hijos, de mi casa hermosa Y busco de puerto, puerto, a mi linda charapita Y busco de puerto, puerto, a mi linda charapita Playera, 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 todas las huellas que te vas ¿Dónde te vas? 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 Río, es que no hay color río Río, es que no hay color río Así Yo soy el caloero Que rema, rema, rema Yo soy el caloero Que rema, rema, rema Es mi morena La busco para darle Cosita buena Viajando por la montaña Buscándote a la fin Llegó el río para mí Y no encuentro ni morena Llegó el río para mí Y no encuentro ni morena Yo diviso la libera Me fumé con el bar Segundo que se me lleva La mujercita que quiero tanto Seguro que se me lleva La mujercita que quiero tanto Playera, playera La iglesia, ¿a dónde te vas? La iglesia, te gusta mi nombre La iglesia, ¿y dónde estás? La iglesia Este pobre cabrón Este pobre cabrón Este pobre cabrón Gracias por ver el video.